Estamos en los San Fermines en una fiesta para todos y para todas o sin embargo no es ni para ellos ni para ellas, ¿cómo lo veis? Gracias por ver el video. Bueno, veo que es una romántica, ¿no? Porque no creo ni que se esté evolucionando en el sentido social ni festivo. Sí, ¿de verdad lo crees? ¿O es un discurso así como muy...? Gracias. 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 Luisa, ¿ves una evolución? Gracias. 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 Cojonudo. Plantamento cojonudo. Pero estamos volviendo a eso parece. Gracias. 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 Ahí va. Ahí va. Pues brinde con mi pote vacío.